El libro se hizo con más de 100 entrevistas con investigación tanto en Buenos Aires como en Italia y con mucha bibliografía actual sobre la Santa Sede y es un libro que muestra la biografía de Bergoglio expresada en perspectiva, en un largo aliento pero también es un libro de actualidad, lo que está pasando ahora en el pontificado que lo muestra Francisco como un hombre de gobierno y también que es un hombre de discernimiento que medita las decisiones y las toma y las ejecuta como una misión como hace un jesuita en pos de un objetivo Este libro explica el porqué de su decisión de sacar la iglesia a las calles de la idea de hacer lío en las diócesis como comentó en Río de Janeiro pero también tiene un thriller interno que sale a la luz al final del libro que es una desaparición que ocurrió en el Vaticano que muestra lo peor del Vaticano la relación con la corrupción, con la mafia, con la criminalidad italiana es una brasa caliente que ahora Bergoglio enfrenta como distintos escándalos del Batilix es un libro que sirve para entender lo que está sucediendo en el Vaticano hoy lo que va a suceder en los próximos meses y que muestra a un Francisco como un hombre de poder que tiene que tomar decisiones constantemente en una carrera de obstáculos que le presenta a la curia romana